el día de hoy gente viendo artefactos acá se le un casco got y vamos a ver qué rayos sale lo chido sería que salga full probabilidad así que le echamos de cabeza probabilidad a ver nos la jugamos uy salió probabilidad jesucristo tiene que salir probabilidad por favor es muy bueno esto si sale muy probabilidad hoy salió recarga a ver uy salió más recarga y por lo menos tiene que ser probabilidad 10% uy salió por dos no puede ser salió ataque madre mía a la madre aún sale todo el rato por dos hombre uy por favor que salga probabilidad jesucristo madre mía a ver al prolea prolea salió ataque ataque 10 por ciento 7 por ciento bueno por lo menos creo que servirá de algo creo mira si no hubiera salido el ataque plano y hubiera salido recarga otra cosa hubiera servido para algo pero ni modo y presalio 10 no es mucho pero bueno acá tenemos un cáliz de daño a hidro faltaría allí probabilidad a ver si sale con suerte probabilidad de crítico salió ataque guión galis todavía pasa que el daño a hidro no hay mucho de este tipo de ser puede ser la pregunta sería que mona tiene lo mismo pero con full tiene recarga esa cosa podría servir porque es del cds pero tiene recarga no a ver por lo menos que hacemos acá le tiramos un artefacto que odiamos jamás un poder puede ser me vamos a dejarlo para el final uy acá salió algo bueno vida con porcentaje de ataque pero es vida plana a ver para la furina podría servirle es bastante radical esto a ver madre mía a ver a ver a ver yo diría que a ver si sale algo bueno a ver ay madre mía si sale daño crítico es muy probable Que sea viable El último artefacto Que definirá La potencia del ítem Hay que agarrarlo con una pinza Y entregárselo Vamos a ver Vamos daño crítico Bueno, Prolidad Supongo que estará bueno El anterior que yo usaba Que no era del set Era el de acá, 17 Ataque por lo menos Y con la defensa Habrá que probar Si Si le ayuda Porque antes 5.3 Pasa que acá Habrá que ver Este reloj me salió con defensa Pero A ver, le vamos a lanzar Que no toque la vida plana Bueno, la vida plana Digo la cosa esa Recarga, recarga Le puede servir a Noe Le puede servir a Noe Madre mía Salió esa cosa No No Yo me retiro Yo no sé si el de acá Le da vida Pero Puede ser uno Que no toque la vida Da defensa Puede que tenga futuro Es muy probable A ver, daño crítico Más recarga Más recarga Sube A la madre Vida de mierda No puede ser Hombre Hubiera salido cualquier otra Porquería El último salto Es el más fuerte Porquería Bueno gente Otro set Vamos a ver Ataque Es en serio Y es ataque plano Vamos a darle La última oportunidad A ver Es que en serio A ver Vamos a Es que en serio Ya me quita los ánimos Viendo estos artefactos Que no salen Con buenas estadísticas Este de acá Daño a hidro Con lo que sea A ver Daño a hidro Con maestría 72 Madre mía Ataque plano todavía Uy Si hubiera sido Porcentaje Te lo pasaba Pero Nah Que basura A ver Esto que salió Ataque Como terminará No sabemos A ver Ataque plano Todavía Es que es en serio Uy Ataque plano 51 Es que Si hubiera salido Porcentaje Te lo paso piola Pero A ver El de acá Que le da 23 De recarga El de aquí Está horrible El día de hoy La suerte Tiene que ser Algo increíblemente Épico Para que valga La pena O sea Si hubiera sido Ataque Pasa piola Pero a ver Mira Acá La única Forma Que esto Sea muy Bueno Es que le salga Full daño Crítico Algo que Sabemos Entre nosotros Que nos va a pasar Vida plana Imagínate A ver Último Defensa Me voy El diablo Bueno El último El casquito De zorrito A ver Ataque Defensa Todavía Weón Es en serio Hubiera salido Hubiera salido Ataque Para que salga Bastante Increíble Pero bueno Vamos a Darle el casco Ese A ver Que pasa A ver Y dale Recarga Recarga Dale Defensa La Madre Que estupidez Por dios Hombre Defensa 44 Por dios Te juro Que por Joda Ni siquiera Lo quiero ver Voy a destruir De hecho Probabilidad ¿Cuánto? 3.9 De todas Las cosas Que tengo Es el más Bajo Todavía Salió Un cáliz De electro Con Todas Las cosas Bastante Rotitas Y la verdad No sé Que va a salir Pero le vamos A poner Este Y vamos A decirle A ver Si este Es de tu Talla A ver Si este Es de tu Talla Hola Madre Salió Recarga Daño Crítico Y vaina Madre Mía No salió Nada De Probabilidad Pero Salió Recarga Salió Más Recarga Todavía Bueno Salió Para un Personaje Que escale Con Escale Con Probabilidad Pero Ni con Algo De Recarga O Nobleza Podría Ser Más Que nada El Emblema Estaría Bueno Para Este Caso Bueno Supongo Que es Una Pequeña Victoria Para El Día De Hoy El De Aquí Es Físico No Sabría Quien Le podría Servir Intentamos Me Quedo Sin Recursos Hacerlo malo Pero Que es El Primero Vida Ya no Quiero Este Tiene Tiene Cuatro Probabilidad Le ponemos Esto De Chill No A ver Estos Estos Tres Cascos Dos De Estos Pendejos Cascos Tienen Defensa Pero Vamos A ver Que Mierda Sabe Porque Realmente Creo Que Ustedes Saben Que Es Una Tontería Que Siempre Salga Defensa Probar Defensa Es En serio ¿Tú crees Que Yo Lanzar Esta Huevada No No Se Hombre Tengo Mejores Cascos Que Esta Cosa Este Que Todavía Le Salió Y No No Salió Ni Siguiera Tocó Las Dos Estadísticas Y Es Daño Crítico A ver Probabilidad De Defensa No Tiene Sentido A ver Fortalecemos Este Que De Probabilidad Con Su Mismo Item Defensa Defensa La Defensa La Del Atributo Un Porcentaje 18 Daño Crítico Acá Si sale Probabilidad Puede Ser Para Un Personaje Exclusivamente De Defensa Pero Habrá que Ver Si es que Sale Uy Ay Ay Uy Ay Ay Vamos a ver Que sale Daño Crítico Hay que salir El daño Crítico Uy Ya me quedo Sin objetos A ver Maestría Todavía Hombre Ay Dios Santo Quejeo Con Maestría Ay Dios Santo A ver Finalicemos Con Esto Probabilidad A ver Si sale Pura Probabilidad De Crítico Recarga A ver Va Probabilidad Y Recarga Por favor Maestría Y Tiene Porcentaje Personaje Que Ayude Con Maestría Que No Yo La Voto En serio No Me Sirve Tiene Vida A ver Último Maestría En serio Voy a Romperlo Esta A ver Aquí Me salió Solamente Uno De Vida Y Treinta De Y Eso Que Son Cuadro Supongo Que Va A Servir Mejor Que El Que Tenía No Treinta Ya Tiene Diecisiete Habría Que Ver Si Esto Hace Algo Con La Furina Habrá Que Ver Que Hacer Ataque Para Que Sea Perfecto Pero No A Nada No Hay Nada Que Hacer No A Ver Me Han Salido Tres Cosas Otra A A Que No Está Nada Mal Diré Como Síndrome A Ver A Ver Si Esto Es De Tu Talia Uy Ay Este Reloj Vamos A Dejarlo Eso Para Otra Cos Recarga Recarga Ya me quedé Sin nada Jajajaja Jajajaja Bueno Ataque Crítico Ataque Un personaje Que Cale Con Nada De Ataque Y Le Pueda Servir No Ahí Tengo Dos Uno Que Tiene Todo De Utilidad Y El Otro No Cierro Probidad A Ver El De Aquí Ataque Probidad Defensa Daño Crítico Y Por Último Daño Crítico La Defensa Te lo Puedo Comprar Porque Es Como Que Es La Timidilla Perdida Pero Puede Servir Puede Servir Porque Todo De Allí Puede Ser Útil Y Por Último Pues El Casco A Ver 16 Y Atac Una Lanzadita A Ver Maestría Me voy Al Diablo Música 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 ¡Gracias!